Me tocó ahí en esta caja. 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 y ya no se está viendo esto tengo que dejar de estar de seguir de estar escondido porque yo en la unidad me voy a ver ok, bueno acá está un poco rojo Martín, ¿puedes ir para allá? ¡Vamos! 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 y bueno ah 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 oh oh ¡No, no! Yo no puedo moverme aquí en el... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! Tu la que el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!